Eh, pues estaba acá jugando un rato la play, pero veo que estás bien triste, ¿qué te pasa, hermano? No sé, me siento solo y aburrido, ¿quieres hacer algo? Pues hombre, pues claro que sí, soy tu hermano, claro que quiero hacerlo contigo, si te sentías solo y aburrido hubieras venido antes. Eh, ¿quieres ir a la playa? Eh, oh, 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 a la playita, me parece genial. ¡Dólar! Escucha la voz de padre. ¿Qué? ¡Dólar! ¡Fami! ¿Dónde estás? En el cielo. Sigue mi canto, sigue mi canto. Tu canto. ¡Dólar, mira! ¡Pancho! ¿Cómo te digo? ¡Qué buen clima se acasa! ¡Pancho, ya saben, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Vámonos! ¡Vengan! ¡Nos quieren secuestrar! ¡No se los digan! ¡No van a comer! ¡Vámonos, vámonos, mancho! ¡Ven los canetos ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡What are you doing, bro! ¿Cuánto? ¿Qué haces? Eh, ¿dólar? Eh, pues estaba acá jugando un rato la play, pero veo que estás bien triste. ¿Qué pasa, hermano? No sé, me siento solo y aburrido. ¿Quieres hacer algo? Pues, hombre, pues claro que sí, soy tu hermano, claro que quiero hacerlo contigo Si te sentías solo y aburrido hubieras venido antes ¿Quieres ir a la playa? ¡A la playita! Me parece genial, aunque no tengo traje de baño, se me lo robaron la otra vez en la clase de natación Pero no importa, si quieres te acompaño nada más Vamos, vamos, así, no pasa nada, solo quiero recordar a Pamis ¿Recordarla? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuéntame, no sé qué pasa Es que hace como un mes se la llevó la mamá, porque tuvo un mal, o sea, ella le mostró las calificaciones mías a la mamá de ella y la regañó Dijo que no quería que estuviera conmigo Ah, es que no quiere que tu hija se junte con tontos, ya veo, es normal, pero mira ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Cómo me dijiste? Eh, no, 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 no te dije nada, no era ti, le estaba hablando a otra persona Pero escúchame bien, eso se puede quitar fácil, ella ya va a volver, igual no puede durar mucho tiempo Ya mismito empiezan las clases y tiene que volver, eh Ok, está bien, pero de todas formas la extraño mucho Yo sé que la extrañas, mira su casa lo bonita que es Y mira la parte de arriba, nos tiene a nosotros Sí, ella nos quiere mucho ¿Cómo nos va a abandonar? Sí, ni que ella se vaya del disco o algo por el estilo, ella no nos abandona No, ella nunca se iría No, ella nos quiere mucho Ven, mejor vamos a la playa, ¿no? Sí, un ratillo Vamos Perfecto Ya me estoy animando un poquito más Sí, pues claro Y mira, lo que hago aquí, una galleta Ah, qué rico A ver, ¿quieres una, hermano? Ahí, ahí te la doy A ver Nada mal, eh, deliciosa Perfecto, ahora sí Ah, buenísima esa galleta Así es, ya te hemos animado, ¿verdad? Sí Un poquito Porque estoy esforzándome mucho para que te animes Digo Sí Ok, ok Ya, ya estoy mejorando, tranquilo Au Ay, caí Y aquí estamos En la playa Es de noche y estamos solitos los dos Uy Yo nunca había venido en la noche a la playa, ¿verdad, Juancho? Eh, yo tampoco Da como miedo Y mira, está pasando un avión Sí Uy, sí Oye, ¿puede ser peligroso meterse de noche o no? Bueno, dicen que sí es muy peligroso meterse al mar de noche Y que el mar es muy traicionero, pero Nah, tírate ¿En serio? ¿Me puedo tirar un momentico? Sí, que es lo peor que puede pasar Tal vez que te coma un tiro Ah, pero No hay nada, Juancho No, no hay nada Bueno, me tiraría yo, pero Me gusta vivir Tírate Tírate Bueno, está bien ¡Ay! Tírate, tírate Acabo de caer una gota gigante de agua Espera, ya sé Vamos a ir a ver si venden un traje de baño y ven, ¿ok? Ok Te dejo este antorche para que veas bien Oye, están tirando agua Ya, no tire más No tire más agua ¿Quién será? Mira ¿Qué? Dólar Escucha la voz de Pamis ¿Qué? Dólar Pamis, ¿dónde estás? En el cielo Sigue mi canto Sigue mi canto ¿Tú canto? ¿Pamis? Eres tú Dólar Sí, bien, acércate ¿Qué estás haciendo, Pamis? ¿Y por qué estás convertida en sirena? ¿Ya se fue, Juancho? Ya, creo que se fue Dólar, ¿recuerdas que te había contado que yo tenía un secreto? ¿Un secreto? Tu secreto es que eras una sirena Sí, bueno Lo que pasa es que soy mitad humana Y mitad sirena Pero en un cierto tiempo Pues tengo que regresar acá Con mi familia del mar Y lamentablemente Pues no te lo podía decir Porque siempre está Juancho contigo Cata y todo Pero Pues no alcancé ni a despedirme de ti Y la verdad Te he extrañado mucho Y ahorita los escuché Y me tuve que acercar aquí a la orilla del mar Para que ¡Case me ahogo! No, no, no Cuidado No debes de pasar de aquí Pero ¿Dólar? ¿Qué? ¿Te gustaría conocer mi hogar? Uy Estaría excelente Pero ¿Sabes nadar? ¡Pese! Mira, ves Vese por allá 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 ¡Ay, dólar! ¡Qué mal! No venden ningún traje de baño ahí No hay talla para mis nalgas Viste que son muy gordas Pero bueno No pasa nada Ya otro día será, ¿no? ¡Ey, Juancho! Mejor que nos vayamos a la casa Ya está Dime Ay, es que yo me quiero bañar otro ratico Vas yendo y yo te alcanzo ahorita Eh, bueno, está bien Claro, que te vaya bien Ok, adiós Ya se fue Ya se fue ¡Pami! ¡Increíble! Ven, dólar, ven, ven, ven Tenemos que venir a la orilla del mar Para darte algo A ver Porque la única manera en la que puedas ver mi hogar Porque es como si fuera magia Los humanos nunca lo pueden ver Ok Mira, te voy a dar una poción ¿Estás seguro que ya se fue, Juancho? Ya, ya se largó Ok Bueno, mira Ay, qué bueno Porque luego anda diciendo Esta poción es mágica Vas a poder ver a través del agua Abajo Y vas a poder nadar Y apuntar la respiración, ok Uh, va a estar excelente La experiencia Sí, sí, sí Ten, toma A ver Tómala ¿Me la tomo? Sí Pero esta no Esta no es Ah, pues entonces Tómatela de todos modos Ya me la tomé Bueno, ya estás listo Sí, ya Ahora sí Bien, vamos Voy a poder conocer a tu familia Sí, pero Ojalá Y no aparezca mi papá Porque él es el que Es como un rey tristón Espera, espera Espérame Ya, Pami Mira, Dólar ¿Estás preparado para ver Todo un nuevo mundo? Ya veo todo clarito, Pami ¡Dólar! Ay, se devolvió Juancho Tengo que volver Dólar Dólar ¿Quién es esa? ¿Quién? ¡Dólar! Claro que sí Hay una chica Ahí atrás tuyo Y por cierto Está feísima No está fea Cállate Es bien hermosa ¡Madre de Dios! ¿Qué es esa cosa? Parece un pescado Cállate Juancho Juancho Ya no le digamos así El Pami Eso es Es una sirena Un macaco con cola No le digas así Es horrible Ay, mi Dios Eso es muy terrible ¡Pami! Tranquila No le hagan nada Es que él me ve diferente No sabías eso ¿En serio? Sí, así que puedes invitarlo Y va a pensar que tú estás hablando solo Y que estás loquito Pistar ¿Qué pasó, Juancho? Sí Ven aquí No te muevas Hay una cosa horrible A la izquierda tuya Está asquerosa Tiene unas alas así Todas endemoniadas ¡Ay, me está mirando! ¡Me está mirando esta cosa horrible! Yo creo que me voy Eh, Dolar, cuídate Eh, por cierto Dolar, que te vengas conmigo No, que voy a ir con ella ¡Es Pami! Adiós ¿Cómo que? ¿Qué? Es Pami Pami, tienes una poción Para que le des a él A ver, a ver, a ver Sí, claro Miren, yo sé Que Pami Está igual de horrible A esta cosa Pero tampoco Tiene que confundirla Cállate, Juancho No digas eso Dolar, mira Te está confundiendo Es una sirena Las malas Te quieren llevar al mar Para luego ¡Tómate eso! ¡Tómate eso! ¡No veo! ¡Estoy ciego! ¡No veo! ¡Ah, tengo los ojos cerrados! ¿A mí? ¡Es Pami! ¡Juancho! ¡Sí! ¡Ah! ¡No se está mintiendo! ¡No se está mintiendo! ¡No se hacen pasar por personas que queremos mucho para luego meternos al agua! ¡No, Juancho! ¡No! ¡Eso no es verdad! ¡Sí, es verdad! ¡Lo prometo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No va a funcionar su descanso! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Juancho! ¡Sigue mi canto, Juancho! ¡Qué asco de canto santa madre! ¡Es imposible! ¡Dile que venga! ¡Vamos, Juancho! ¡Vamos a conocer la casa nueva de Pami! ¡No la voy a conocer! ¡No seas tonto! ¡No tenemos tiempo! ¡Tenemos solamente dos minutos! ¡Bueno, está bien! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Esperen! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Acerquense aquí! ¡Vengan! 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 ¡Tómense en esta posición! ¡Ya que son tontos! ¡Y no se tomen la de ocho minutos! ¡No sé por qué! ¡Esperen! ¡Es esta! ¡Yo se las tiro! ¡No se preocupen! ¡Ok! ¡Ay, gracias! ¡Ahí están! ¡Sigan libres! ¡Bueno, amigos! Este era uno de mis secretos Pero, bueno Ya lo descubrieron ¡Ni modo! ¡Aparte, dólar! ¡Te puedo ver más seguido por aquí! ¡Ya sé! ¡Ya puedo venir a visitarte a la playa! ¡Oye, pero Spami es de verdad! ¡O no Spami es de verdad! ¡Es de verdad! ¡Es Spami! ¿No ves que se transformó? ¡Ese es el secreto de ella! ¡Ah! ¡Es como la canción! ¡Es mariposa! ¡Yo me trampo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pues vaya! ¡Qué sirena! ¡No! ¡O sea! ¡No manches! ¡No, miren! ¡Acá! ¡Arriba de mi casa! ¡Es que yo sigo agarrando oxígeno! ¡Recuerda que soy mitad sirena! ¡Y mitad humana! ¡Dólar! ¡Te aseguro que nos van a comer! ¡Eh! ¡Mínimo! ¡No! ¡Mínimo nos van a comer! ¡O sea! ¡Mira esta! ¡Mira! ¡Esa sirena es una pacotilla! ¡No pueden ni estar bajo el agua! ¡Nos van a comer! ¡No creo, Pancho! ¡Tranquilo! ¡Mira, comete esta galleta! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ya! ¡No pasa nada! ¡Está todo bien! ¡Ahora sí! ¡Aquí estamos arriba de mi casa! ¡Esta es su casa! ¡Ahora van a comer! ¡Sí! ¡Venga, vamos! ¡Ahora sí! ¡Ya está todo bien! ¡Para que conozcan mi hogar! ¡Juancho, vas acá! ¡Puedes respirar! ¡A ver! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Ah! ¡Parece que era! ¡Oye! ¡Parece como si hubiera sido una casa de humanos antiguo! ¡Pero que la sirena mató a los humanos y se la robó! ¡Juancho, entra a la casa! ¡Puedes respirar! ¡Ahí estoy! ¡Casi me ahogo! ¡No! ¡Pero están bien! ¡Está súper bonita tu casa, Pami! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está increíble la verdad! ¡Pero es una casa de humanos! ¡Pero si Pami es medio humana! ¿De qué hablas? ¡Hay sillas! ¡Hay camas! ¡Y ella ni siquiera entra, dólar! ¡Esta casa era de alguien! ¡No! ¡Es mi casa! ¡Pero pues normalmente no acostumbro a venir aquí ya! ¡Y entre! Mira, dólar, te juro por Dios que si no, mejor no lo juro por nadie Bueno chicos, miren, ya vieron que adentro de la casa no hay agua ¿Por qué? Porque aquí es donde yo respiro el aire Y de repente bajo, subo y estoy así Pero bueno chicos, vengan acá abajo Aquí está el área de comida Aquí les puedo preparar pulpos ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¡Dólar, ven! ¡Dólar, mira! ¡No! ¡Dólar, mira! ¡Sí! ¡Cómo te digo, qué buen clima se acaban! ¡Cuancho, ya saben, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos! ¡Vengan! ¡Nos quieren secuestrar! ¡Sí, no van a comer! ¡Vámonos, vámonos, Cuancho! ¡Hola! ¡Hola! Para que me coman Me quiero comprar un carro Corre, corre Yo sabía que no me iba a querer Siendo una sirena Está llorando Dolar A lo mejor nos estamos confundiendo Y esa sirena no se comió a esas personas Espera Volvamos Juancho Yo sabía que Dolar no me quería de verdad Por eso no quería que descubriera Pami Pami ¿Qué? Perdóname Es que Juancho me está Me está dañando la cabeza ¿Cómo que dañando la cabeza? ¿Acaso uno está viendo que hay esqueletos aquí? Hay que preguntarle de quién es esto ¿Pero por qué hay esqueletos acá Pami? Porque Pues no sé si saben que las sirenas Somos como pescados ¡Ahhh! Quiero decirle el esqueleto Y son los esqueletos de mi familia ¡Mentiras! ¡Tiene patas! ¿Cómo vas a decir semejante mentira mentirosa? Es un cementerio de humanos ¡Pero Juancho! ¡No! Mira Él era mi tío ¡Saltame! ¿Cómo vas a decir? Se llamaba Camilo ¡Vámonos de aquí! ¡Hola! Ella era mi tía Se llamaba Tatiana ¡Corre! ¡Muera su tía! ¡Ja ja 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 ja! ¡Pero! ¡Ok! Espera Dolar Tengo una idea Antes de ir No tenemos que probar una teoría Dicen que un beso de sirena Es para volverte inmortal Te hace inmortal Un beso de sirena Así que Creo que puedes aprovechar Y hacerlo ¿No? A ver ¡Pami! ¡Cinita! ¡Ey Ariel! Ya por favor Vete Dolar y Juancho No Pami Nada más vinieron a burlarse de mí Vine para quedarme Para quedarme acá contigo ¡Sí! ¿Y quién dijo que quería que te quedaras? ¿Quién quiere que me quede? No quiere que me quede Vámonos Juancho ¡No! ¡No! ¡No te has tenido la risa de tu hermano! ¡Cállese señora! ¡Cúlpín! ¡Cómetelos! ¡Ahí están afuera! ¡Vámonos Juancho! ¡Larguémonos de aquí! ¡Está bien! ¡Ya que no te quiere! ¡Dolar! ¡Dolar! ¿Qué pasó? No quiero que te vayas Yo tampoco quería irme Pero estás como ¡Grosera! ¡Sí! ¿Cómo? ¡Grosera yo después de lo que me dijiste Que yo y que me comía Yo no Eso lo dijo Juancho ¡Ay! Ahora resulta que lo dijo Juancho Si salió de tu boca ¡Ay ya! Tranquila Pami Mira ¿Sabes qué? Mejor ¡Cuancho! ¡Cuancho! ¡No te comas la comida de Pami! No era la comida Era un envase que decía Abuelo ¡No! ¡Cuancho! ¡No! ¡Pero! ¡Dolar! ¿Sabías que cuando un humano besa a una sirena Te vuelves inmortal? ¡Lo dije! ¡Lo sabía! ¿Inmortal? ¿Yo? ¡Ven aquí! ¡Quítate asqueroso! ¡Soy inmortal! ¡Sí! ¡Cuancho! ¡Te volviste inmortal también! ¡Sí! ¡Soy inmortal! ¡Loto! ¡Vámonos! ¡Dolar! ¡Corre! ¡Vámonos! 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 ¡Nada! ¡Nada! ¡Dólar! 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 ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡Dime Pami! ¡Curre! ¡Te va a comer! ¡Curre! ¡Tengo que hacer una pregunta! ¡Dime! ¡No! ¡No se la respondas! ¡Ven! ¿Qué pasó Pami? ¡Ya! ¿Qué? ¿Me diste un beso? ¿Quieres quedarte a vivir conmigo aquí para siempre? ¡No! ¡Escúchame a mí! ¡Ven aquí! ¡No con ella! ¡Te está matando! ¡Y literalmente se está pegando! ¡Ven aquí! ¡Pami! ¡Ven a escribir largo! ¡Ven aquí! ¡Necesito respirar! ¡Pero respira! ¡No pasa nada! ¿Y por qué no vuelves a la ciudad Pami? ¿Por qué no es Pami? ¿No estás viendo, tonto? ¿No es Pami? ¡No! ¡No es! ¡Es la huracarrana! ¡No la ves! ¡No la ves! ¡No la ves! ¡No la ves a la cara! ¡Cuál chupacabras en persona! ¿Qué? ¡Pero si tienes la cara de Pami! ¡Por eso mismo! ¡Corre! ¡Dólar! ¡Siempre es lo mismo su hermano! ¡Siempre arruinando todo! ¡Espera! 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 Un segundo agarra una piedra Le calcula la cabeza ¡Y toma! ¡Ahí está! ¡Le tiré un piedradón! ¡Casi caemos en la trampa! ¡Manchu! ¡Sí! ¡Casi te comen! Pero gracias a Dios Soy muy inteligente ¿Tú? Por cierto Sí Oye por cierto ¡Dólar! Tengo una pregunta ¿Dónde estamos? No, no sé ¿Cómo llegamos a nuestra casa? ¿No es hacia allá? No sé dónde es Dólar Pero creo que Hay que empezar a nadar ¡Cuidado con los tiburones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!